Desde cualquier navegador, digitamos portal.uniquindio.edu.co para ingresar al portal institucional de la Universidad del Quindío. Luego, en la parte superior, seleccionamos la comunidad de estudiantes. Una vez nos encontremos allí, vamos a buscar la opción Campus Virtual. Al dar clic en esta opción, vemos cómo se despliegan tres elementos. Espacios Académicos Virtuales, Programa SIDBA y Recursos de Apoyo. Estas son las tres plataformas virtuales que conforman nuestro Campus Virtual. En el entorno de Espacios Académicos Virtuales, vamos a encontrar aquellas asignaturas e-learning y b-learning que son ofertadas por la institución. En Programa SIDBA, encontramos la plataforma que contiene el Programa 100% Virtual de la Universidad, Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. El entorno de Recursos de Apoyo es utilizado por las diferentes facultades de la Universidad para apoyar la presencialidad. Estas son las tres plataformas que conforman nuestro Campus Virtual. Estas son las tres plataformas que conforman nuestro Campus Twitter. Estas son las tres plataformas públicas que les generos que le Secretaría de Autonomía de angebros. El patrimonía de la Universidad real y assumed que el número 40% fue la jeszcze a共ine. Estas son las tres plataformas que se cumplieron el COVID.